¡Lucifer! ¿Sí, jefito? Quiero que vayas a Recursos Humanos. Quiero hoy mismo, fuera de esta constructora, a la señorita Milagro Sánchez Huamán. ¿Perdón? Señorita Delgado, ¿qué está esperando? ¿Se puede saber qué estás haciendo? Despidiendo a tu secretaria. ¿Por qué? Porque me da la gana. Esa no es una razón, papá. Soy el gerente general de esta constructora y tengo poder absoluto sobre los empleados. Y esa señorita no tiene nada que hacer aquí. Pero Milagro Sánchez es una buena trabajadora, es una chica eficiente, hace bien su trabajo. Pero no, la quiero en mi constructora. ¿Estás haciendo esto porque es hermana de Rubí? Ay, por eso no debería votarla. ¿Y a usted quién le ha dicho que puede opinar? Mira, Nicolás, ni tú ni nadie me va a hacer cambiar de opinión. Papá, Milagro Sánchez es mi secretaria, yo la contraté y el único que la puede despedir soy yo. ¿Me parece o está asaltando mi autoridad? Señorita Delgado, ¿qué está esperando? Sí, señor. Señorita Delgado, no vaya a ninguna parte. No voy, señor. Ya no tiene que ir a ninguna parte, señorita Delgado. ¿Se le ofrece algo, señor de las casas? Está usted despedida, señorita Sánchez Huamán. ¿Despedida? No le hagas caso a mi papá. Es una equivocación, mi hija. No hay ninguna equivocación. Señorita, está usted despedida. En este momento agarra sus cosas y se larga de la constructora. Pero usted... Papá, papá, Milagro Sánchez es mi secretaria. Y estoy muy contento con su desempeño profesional. No estoy dispuesto a perder a tan buena colaboradora. Está usted despedida. No te preocupes, voy a arreglar esto, ¿sí? Pierdes tu tiempo si crees que voy a cambiar de opinión. Papá, Milagro no tiene nada que ver con lo que te hizo Rubio. Mientras más lejos estemos de esa familia, mejor, créeme, lo hago por tu bien. ¿Por mi bien? ¿Tú crees que te conviene relacionarte con la hermana de Sarpía? Papá, yo no me estoy relacionando con ella. No te hagas, Nicolás, te conozco. Bien. Yo ya sé que no voy a cambiar tu manera de pensar. Mientras más lejos las tengamos, mejor. Así que deja de hacerte el héroe con esa muchachita. No soy un héroe, papá. Simplemente estoy siendo justo con ella. Justo. Por favor, Nicolás, aquí me engañas. Si tanto defiendes a esa muchachita, es por sus habilidades extralaborales, nada más. Papá, es entre esa chica y yo no pasa absolutamente nada. No te creo. Bueno, me importa un comino lo que creas. Ella es mi secretaria y se va a quedar. Punto. ¡Sobre mi cadáver! ¿Se puede saber qué está pasando acá? Nona, mi papá quiere despedir a mi secretaria. ¿Algún motivo en particular? Porque le da la gana. ¿Cómo? Francesca, este es un asunto entre Nicolás y yo. Una cosa sin importancia de despide personal, eso es todo. ¿Sin importancia? Mi papá quiere despedir a mi secretaria, que es una chica eficiente, trabajadora, honesta, proactiva. Y para él es un asunto sin importancia. ¿En qué te puedo ayudar, Francesca? No cambies de tema, papá. Hijo, ¿en qué idioma quieres que te diga que la decisión ya está tomada? Bueno, yo no pienso acatar tu decisión. ¿Y tanto escándalo por una simple secretaria? Es que no es una simple secretaria, Nona. No, ya oí que es eficiente, trabajadora y honesta. También es proactiva. Bueno, y si tiene todas esas cualidades y te sientes cómodo trabajando con ella, no veo por qué tengan que despedirla. Gracias, Nona. Gracias por quitarme la autoridad una vez más en la constructora, Francesca Maldini. De nada, Miguel Ignacio. ¿Ahora puedo saber por qué querías despedir a esa secretaria? Porque da la casualidad que la secretaria perfecta de la gerencia de imagen de la constructora es la hermana de Rubí. El que sea su hermana no la hace de su misma calaña. Yo no estaría tan seguro, Francesca. Hay que darle el beneficio de la duda. ¿Dónde vas? Señor Nicolás, lo mejor es que me vaya. Quiero evitar cualquier problema con su papá. Milaros, Milaros, Milaros. La única persona que puede despedirte de esta empresa soy yo. Y no estoy dispuesto a perder una secretaria tan eficiente, así que tú te quedas y deja tus cosas ahí. Gracias. Bien. Ahora hay que seguir trabajando, vamos a pasar este mal rato. Creo que tengo una reunión en 20 minutos. 10 minutos para ser exactos. Quería, Cinti, gracias. No, gracias a usted. Estos dos faez se los tiene que entregar al primer gerente. Estos dos. Estos dos al arquitecta. Y estos dos, bueno, a su papá. ¿Cómo era? ¿Arquitecta? Arquitecta, gerente, estos dos a su papá. ¿Y cómo van las cosas en la constructora, madame? Miguel, Ignacio y Nicolás se pelearon por culpa de una secretaria. ¿Una secretaria? Ay, ya sé de quién hablan del apelonero escabeche que anda detrás del joven Nicolás. ¿De qué escabeche hablas, Montserrat? ¿Usted no dice que el joven Nicolás se peleó con su papá por una secretaria? Bueno, solo hay una secretaria por la cual el joven Nicolás haría eso y es... ¡Milagros! La chata, la que es como así... Ese nombre mencionó. Ah, bueno, entiendo que el señor Miguel Ignacio la quiera votar. Ese fue el motivo de la pelea. Mi grina se quería despedirla y Nicolás se negó. Y conociéndola como la conozco, seguro la puso de patitos en la caída. No, 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 al contrario, me puse a favor de Nicolás. Uy, ya metió la juana. Montserrat. ¿Pero qué quiere que le digas? Eso es lo que hizo la señora Francesca. Esa chica quiere algo con el joven Nicolás. Si el joven Nicolás no se queda atrás, él también quiere algo con ella. ¿Qué estás diciendo? Ay, pero si todos sabemos de qué te cojea. ¿Estás insinuando que mi nieto... No, 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 no insinúo. Yo afirmo. Te equivocas. Mi nieto es un ejecutivo que se respeta. Sería incapaz de estar detrás de la secretaria. Ay, ya. ¿Ustedes conocen el dicho de tal palo, tal astilla? No haga caso a las palabras de Montserrat, madame. Ella siempre exagera. ¿Pero cuánto quieren apostar a que tengo razón? Ya lo dije. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!